Los desadaptados que están habitando en nuestros territorios. Hace menos de dos días en el municipio de Sarabena, unos desadaptados violentan el hogar de una familia, buscando votar lo que con gran esfuerzo anulaba la trayectoria de la vida. Es por eso que le hacemos un llamado a las autoridades, a que persegamos, capturemos y judicialicemos a estos desadaptados, porque ellos no quieren lugar en el departamento de Arauca y por supuesto mucho menos en el municipio de Sarabena. Es por eso, Presidenta, que le solicitamos a la Asamblea Departamental que le hagamos un llamado al comandante de la policía, por supuesto, para que coloquemos a disposición la fuerza que tiene en el departamento de Arauca para que no sigamos permitiendo que estos desadaptados, mientras que los que nos gusta trabajar y hacer el bien en este departamento, estamos ocupados, ellos estén pensando en hacer daño e ingresar violentando a chafas de estas casas en los diferentes municipios y en este caso le tocó al municipio de Sarabena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!